De esta manera inaugura esta prestigiosa pasarela, el Tigre Moda Show en su extable edición. En pasarela también trae sido Guirao Díaz, hermosa. Claudio Collano nos muestra su talento en cada uno de sus diseños. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave. El vínculo entre el diseño y la comunicación, de esta manera demuestra que el amor es... Un aplauso final para esta pasada, una pasada muy especial. Y ahora recibimos ahora a una nueva y talentosa diseñadora de alta costura. Bretza by Natalie Márquez, abriendo su pasada, Rocío Guirao Díaz. ¡Gracias! 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 Flor Viterbo ¡Gracias! Tigre Moda Show Gracias a todos por estar, gracias por venir El productor de este gran desfile junto a su hija Manuela Vidal Rivas Todos los colaboradores y colaboradoras, peinadoras Maquilladoras, maquilladores, peinadores Productores Y a toda la gente de la Municipalidad de Tigre Que nos recibe siempre tan pero tan bien Gracias, muchas gracias, muy buenas noches Gracias a la próxima edición de Tigre Poder Show Muchas gracias Buenas noches, gracias, chau